Muy lindo, muy lindo. La verdad que es muy importante la presencia del gobernador acá en la ICI. Muy lindo, es muy bueno. Estamos todos agradecidos. Para nosotros más que nada es un honor tenerlos acá por las actividades que se realizan justamente en este operativo y que mucha de la gente son beneficiadas a través de diferentes actividades que se realizan hoy acá. Así que fue una visita muy esperada y muy festiva para nosotros. Agradecemos mucho al señor gobernador y a nuestro intendente José Lescano. Muy agradecido. Muy lindo para todos. ¿Qué tipo de atenciones recibió hoy? De oculista y cédulas para mis hijos y ahora pediatría. Es muy lindo que venga y que siempre siga viniendo. Eso es lo que le pido. Estamos muy contentos por todo eso y gracias a Dios conseguimos medicamentos. Todos estamos muy conformes. ¿Qué tipo de atenciones recibieron hoy? Clínico y pediatra también. ¿Vino sola con la familia? Con mi familia. Siempre es auspiciosa la visita del gobernador y nos trae siempre cosas importantes. Nos renueva las ganas de seguir trabajando. Y por supuesto que nos alienta a pesar del contexto nacional que estamos viviendo. Así que nosotros estamos muy agradecidos con la visita del gobernador porque realmente nos renueva las esperanzas. En primer lugar es las palabras de agradecimiento siempre. Porque realmente es un movimiento que podemos ver con la humanidad del cual esto se puede organizar. ver la atención en las necesidades principales de las personas. Y bueno, yo creo que una posibilidad que se le dio al pueblo de Misión Laicí. Y gracias al gobernador que siempre viene, sigue ayudando a la gente. Y yo creo que la gente está conforme y contenta. Yo creo que hasta ahora están trabajando a pesar de que ya es el mediodía. Y bueno, yo creo que es muy importante para el pueblo de Misión Laicí. Y para la provincia también, como viene trabajando en todas las provincias.